La Policía Estatal y Guardia Nacional tomó el control de la seguridad pública en el municipio de Tulcingo de Valle, tras el asesinato del jefe de la policía y la renuncia de 20 elementos de la corporación. El gobernador Miguel Barbosa detalló que ya existe una investigación por la muerte de Maurilio Herrera, quien por cierto no tenía aprobados los exámenes de control y confianza. Y a pesar de eso, fue designado en el cargo. No voy a imputarle a él nada, porque esa es parte de la investigación. Pero el señor no tuvo por qué estar en el cargo. Trascendió un video en su cuenta de Facebook en el que señalaba haber participado en el asesinato de cuatro personas y horas después fue encontrado sin vida. Ante esto, el mandatario indicó que esta semana presentará una reforma de ley para que los ayuntamientos eviten contratar perfiles con antecedentes delincuenciales. Les digo a los presidentes municipales que se paren de sus cargos, si hoy los tienen, a quienes no tienen las condiciones legales para que sean policías o jefes policíacos. No lo vamos a permitir. Por otro lado, el presidente de la República, el presidente de la República, el presidente de Habló sobre los cambios al interior de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entre ellos, la desaparición de la unidad mixta de reacción inmediata, que se creó bajo la batuta de Rogelio López y operada por Saúl Gamboa. A donde se alojó a muchos policías que finalmente han sido identificados de prácticas ilegales. Le he pedido al consejero jurídico me haga esa reforma para desaparecer a esa llamada unir de lamentable paso por la seguridad pública del Estado. Otro cambio que ya se concretó fue el relevo del director de la Policía Auxiliar de la Corporación Estatal, por lo que en breve habrá una nueva designación. Para Zed Noticias, a Norales.